Linares fue fundada el 23 de mayo de 1794 por orden del futuro virrey del Perú, Ambrosio Hines, que en ese momento gobernaba la Capitanía General de Chile y que fuera el padre de Bernardo Hines, aliado de José San Martín, el libertador de Argentina, Chile y Perú. Para construir la nueva villa fueron expropiadas 1.500 hectáreas de la estancia de Pilocoyán. Linares quedó situada de esta manera en el camino real que atravesaba el Valle Longitudinal, proveniente de Santiago. En la actualidad, Linares se ha desarrollado como una de las ciudades más potentes en cuanto a infraestructura y evolución. Tú vas a Linares y va a haber una cantidad de poblaciones nuevas increíbles, que mucha gente que fue a buscar oportunidades a Linares, pensando en Linares no había habido terremotos. El terremoto fue igual que en cualquier otra comuna. La diferencia fue de que tuvimos personas, trabajamos, unimos tanto el empresariado con la municipalidad. Tuvimos a Juan Salman, que tiene constructora, tuvimos a Fernando Vega, que tiene constructora, donde en forma gratuita trabajaron junto con la municipalidad para limpiar la ciudad, para ordenarla y para levantarla muy rápidamente. A pesar del terremoto del año 2010, Linares ha sabido salir adelante, con la construcción de nuevas viviendas, pavimentación y un centro de formación técnica, lo que genera que la comuna esté en las condiciones idóneas para ser habitadas. Además, es una ciudad que permite pensar en proyectos más grandes. Y cuando vemos que viene MOL a instalarse a Linares, no viene el MOL porque lo trajo el alcalde, no viene porque lo trajo el diputado o el senador, sino porque ven que viene un desarrollo, un avance, un crecimiento de una ciudad que estuvo muy en el suelo y que de a poquito la fuimos levantando y que hoy día, gracias a Dios, me puedo sentir orgulloso de haber vivido ahí. Por eso que es importante es que el diputado que elijamos sea un diputado local, sea diputado de la zona, sea de la Séptima Sur. No los turistas que nos vienen a visitar hoy día, que ofrecen mucho, pero la verdad que no nos vamos a ver. Hay que tener claro de que un diputado hoy día tiene 11 comunas. Linares cubre un área de 16 kilómetros cuadrados. La mayor parte de la comuna se encuentra ubicada en el Valle Central. Se adjudica en forma casi exclusiva la posición de la cordillera propiamente tal, es decir, de las mayores alturas provinciales, los cajones más profundos y los nacimientos de varios de sus numerosos ríos. Esto es lo que caracterizó a Linares como una de las comunas con espacios naturales más bellos. Sin embargo, Rolando Rentería destaca la evolución que ha tenido la ciudad y lo importante que ha sido para la calidad de vida de los linarenses.